Antes de ti, no había sentido para vivir Mi agonía me atrapaba No me dejaba, me confundía Mas tú llegaste en el preciso momento, justo a tiempo Y tú llegaste cuando yo no lo esperaba Cambiaste todo con una bella palabra Perdido estaba pero sé que me buscaste Y tu amor fue algo tan inexplicable Ahora no me quiero alejar de tu presencia Eres ese fuego que consume mis tristezas Ya no me dejes que sin ti no tengo nada Eres ese brillo que consume mi mirada Tu fuego está en mi corazón No tengo nada que temer El cielo resplandece hoy Una luz brilla en mi interior Ahora soy un hombre fiel Porque tú me salvaste a mí El antes que yo un día pase No me preocupo, estás aquí Estás aquí ¿Qué crees? Hoy tomé la decisión de decirle adiós a este corazón Ahora cambio de camino con tal de seguir a Dios No fue fácil dejar todo lo que yo había logrado Pero nunca me di cuenta que yo me estaba matando Dejó las 99, fue en busca de lo perdido Mas él nunca me juzgó y me recibió como su hijo Señor ¿En serio cambiaste mi corazón? Cambiaste la mente en baile y ahora soy tan radical Protégeme con tu espíritu para ya no pecar Porque si no vas conmigo no tiene sentido ya Contigo es tan diferente y yo lo tengo que aceptar Y ahora vivo por ti y no me importa lo demás Solo estar contigo siento que yo puedo caminar Jesús, poderoso gigante y Dios eterno Hoy no quiero alejarme de tu presencia Ser un olor fragante y menguar para que tú crezcas Antes de ti no había sentido para vivir Mi agonía me atrapaba, no me dejaba, me confundía Más tú llegaste en el preciso momento Justo a tiempo Justo a tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!